Gracias a todos ustedes, de verdad que siempre nos han ayudado en estado ahí con nosotros y muchas gracias por el reconocimiento. Gracias, muchas gracias, de verdad que estamos bien contentos, nos sentimos bien orgullosos de ser parte de este movimiento que ha acompañado no solamente a la juventud de aquí de Puerto Rico sino como tú mencionaste a niños mundiales, no tan solo en Quebec, estábamos en Holanda hace poco también. Así que gracias a Dios y muchas gracias a nuestra disquena Vinal Records, a Ricky Coyote pues comenzó este movimiento, creyó en los actos que existían para aquel tiempo de esta música y ya hemos visto que la dedicación y la fe que Coyote le puso a este ingeniero y a estos talentos pues hasta donde nos han llevado muchos de nosotros y los talentos que siguen naciendo así que todo esto es producto de la fe que Coyote demostró en nosotros, de todos los productores que creyeron y de la prensa y de la gente pues que decidió doblar su oído y escuchar el grito de la juventud y que hoy en día está cosechando todo esto, así que muchas gracias, no olvido estar con ustedes esta tarde y mañana disfrútenos 10 años de show. Muy bien. Gracias.